muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes, aquí el perico 83 el nuevo video para el canal porque la segunda parte de la visión de salvar a Kronos de las garras del mal a ver si podemos ver su cara malvada ahí al fondo, mirad ahí ahí, 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 ha sido poseído por el espíritu de cinco criminales tendremos que también descubrir cuál es el origen del mal, porque el mal se propagó en Pocket Land y ahora mismo ha poseído a Kronos tenemos aquí una poción para él nos cambiamos la vista así que lo primero que vamos a hacer es intentar curar a Kronos intentar sacarle el mal que lleva dentro con la poción que conseguimos en el último vídeo, así que tenemos aquí una poción especial para él vamos a abrir la puerta y ahora darle esto rápido, no vaya a ser que... ahí está ahí se la bebe y se transforma en un ser de luz te digo en el tridente que no llevas armadura bueno, bueno, bueno Kronos se está transformando ya en un ser de luz a ver cómo se transforma se ha transformado en un robot no se ve nada la verdad que es claustrofóbico R2 de 2 la verdad que me he metido ya aquí dentro y es claustrofóbico, tío sal de aquí bueno, 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 bueno tiene 2 bueno, 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 bueno entonces, ¿qué hacemos? vamos a por la poción definitiva porque esa es temporal ahora mismo te vuelves a transformar en un ser maligno pero antes de ir antes de ir no, otra vez no otra vez no mira, te pego con la con la esto, ¿eh? antes de ir pediría por favor encantarme mis objetos en la casa de alguien alguien es tan amable vamos en la mía y de paso vamos a por Político claro tu casa pilla de camino sí, sí, sí ¿recuerdas algo de la maldad a Kronos? eh recuerdo haber volteado a unos animales sí sí y recuerdas pero recuerdas cómo te volviste malvado cuando fuimos a visitar a la casa de Axel Leo Axel Leo ¿te mordió el murciélago? sí, sí el murciélago fue es que yo tengo una teoría de que fue ese murciélago el que volvió malvados al resto de Pokémon y como el coronavirus se fue un poco pues propagando la maldad ¿sabes lo que te digo? ¿puede ser que ese murciélago fuese el origen del mal? mira que hay una cama durma en tu casa pues vamos a tomar prestado la mesa de encantamientos de Akronos me he traído mi propia lápiz lazuli y ahora venga vamos a ver qué sale en el casco en el casco protección contra proyectiles en la pechera espinas 2 y en el resto ¿dónde está el resto? en los pantalones espinas 2 hostia si me pincho los huevos protección contra ráfagas en las botas la verdad que yo quiero caídas de pluma en las botas protección contra explosiones en las botas me voy a poner espinas 2 en la pechera y yo que sé a ver si sale algo más con un poquito de suerte no solo espinas 2 que mala suerte tengo yo con los encantamientos vamos a ver que ha salido nuevo también espinas 2 en las botas en los pantalones protección 4 en los pantalones seguramente vaya a coger esa y respiración 3 ojo respiración si vamos a atacar el templo oceánico respiración no puede ser malo nada prefiero protección en los pantalones protección 4 que los huevos hay que protegerlos que es muy importante que tener ¿sabes? el piríndolo bien protegido y luego me voy a poner en el casco creo que me ha salido aquí respiración 2 pues venga pues me pongo y aparte protección contra el fuego y rompible pues bueno no está no está mal del todo y tengo tres encantamientos me he quedado con 27 de experiencia y ahora pues a volver a acumular y a seguir encantando que vais tochetadísimos menos yo bueno pues estamos ya cerquita del templo oceánico y lo suyo sería atacar en barco ¿no? hacemos unos barcos aquí o qué? bobares bobares dice hacemos unos barquitos aquí ¿no? hacerlo sí, sí, sí venga tengo aquí mesa de crafteo tengo de todo ahora aquí unos árboles y toma tengo aquí mesita de crafteo la ponemos coñita ahí está venga haces los honores bueno pues bueno pues cada uno el suyo así mejor no nos arrimamos paquete y ahora espérate que me ponga el mapa ahí estamos sería para acá por aquí aquí seguimos en esta dirección estaría el templo oceánico y ahí donde estaría la poción que te tiene que curar ojo esto lo estamos haciendo por ti porque somos buenos compañeros porque la maldad aún no ha llegado a nuestros corazones y yo por ser mal abogado y tú por ser mal abogado te han poseído pero yo creo que el origen del mal está en en ese murciélago que ronda la casa de de Axel Leo aquí estoy viendo una construcción submarina ¿no? la parte del templo lo que estoy viendo parece que es un barco un naufragio está para allá ahora por aquí llegaríamos según el mapa que me dejaron los dioses por aquí estaría el templo pues ahí está el templo y ahora vamos a empezar a hacer submarinismo para atacarlo y así encontrar la poción que te salve definitivamente erradique el mal erradique el mal de tu alma mira ya nos han metido la maldición bueno pues nos bebemos la de respiración acuática nos bebemos una de visión nocturna y ahora veamos abandonar el barco y abajo yuhu ¿tienes pociones? no tengo pociones vale pues yo ya me estoy aquí enfrentando a unos simpáticos pececicos de estos ¿cómo se llamaban los peces estos? guardianes guardianes no pero los guardianes los guardianes son los jefes estos ¿cómo se llaman? estos guardianes ¿pero estos son guardianes también? hostia me están poniendo fino ¿eh? si son guardianes loco 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 que me están poniendo fino a mí me han hicido lo mismo me están poniendo fino espérate que suba no pasa nada nos curamos un poquito nos comemos un chuletón y volvemos para abajo venga venga vamos para abajo eh a Kronos se han metido dentro pero ¿ya estáis dentro de esto? mira estoy viendo un jefe ¿no? sí, sí, sí estoy dentro esto es uno normal no lo suyo es ir juntos eh hay que buscar los tres jefes ¿dónde está? estoy aquí tengo a Baby me falta Alvilo Alvilo ¿dónde está? creo que se ha entretenido eh matando a pececillos de esos fuera eh aquí está el jefe mira un jefe un jefe ahí estamos fuera el jefe eh fuera el jefe esto uno ya es fácil pues imagínate entre los cuatro ¿sabes? los vamos a poner finos a todos los jefes estos los vamos a poner finos filipinos eh aquí estoy viendo un jefe no este es de los normalitos creo que le he pegado una colleja al Baby eh y es por aquí a ver a lo mejor es por aquí no esto es por donde hemos venido esto es por donde hemos venido o es otro lado oye eso no tranquilo esta vale eh aquí 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 ¿dónde? aquí en el centro vale voy 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás metido ahora? no veo tu gametag yo se lo veo aquí vale 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 quédate ahí quédate ahí y vamos a matar otro jefe hay tres jefes una vez que has matado los tres jefes ya es encontrar las esponjas mira esto es el centro vale pero aquí hay un jefe eh no pero es el centro vale aquí habrá que picar que aquí es donde estará el oro imagino que aquí es donde estará el oro pero aquí ahora no pico yo ahora tío esto hay que encontrar los jefes porque si no la maldición es que es una hora picar eso es una hora para picar a ver vamos a buscar y a ver si encontramos el resto de jefes y ya no vamos los tres juntos mira por aquí estoy viendo el vuestro el tuyo y el de baby espérate mira aquí hay otro jefe otro jefe chavales voy a por él voy a por él voy a por él voy a por él fuera fuera jefe no quiero jefes aquí el único jefe soy yo ahí estamos mira me ha dado otra esponja genial eh tengo una esponja ¿habéis cogido la otra? sí que tengo vale lo malo es que solo hay tres esponjas eh ahora tendríamos que hacer otra otra de estas otra submarina más adelante bueno pues ya solo quedaría un jefe habrá que buscarlo encontrarlo y matarlo qué crueldad puede ser que esté por aquí normalmente hay uno hay dos en el exterior y uno por el centro suele estar que a lo mejor está por aquí eh míralo lo he encontrado vale tercer jefe le estoy atacando le estoy atacando le estoy haciendo trastras por detrás vale y aquí estaba montándoselo con una con una pececilla de estas más flojillo pues nada ya hemos matado los tres jefes ahora ya es eh que se nos quite la maldición y poder picar tranquilamente y buscar la poción tenemos que curarte antes de que el mal vuelva a hacer efecto en ti eh ahora espérate porque tengo un cubo de leche espérate que me voy a poner otra poción submarina y ahora me bebo el cubo de leche ¿sabes? y esto mira ahora me bebo el cubo de leche ahora me voy a ahogar pero como me vuelvo a beber otra poción y me vuelvo a beber otra de respiración acuática ahora ya puedo picar rápido ¿has visto que crack? voy a coger lucecillas de estas luminosas que siempre molan para decoración y y hay que buscar la poción hay que buscar la poción el centro ¿dónde estaba el centro? ¿puede ser que esté con el oro en el centro? sí aquí la acabo de encontrar vale pues voy a picar aquí a ver si estuviera la poción espérate tengo que hacer pie vale tranquilo Acronos te salvaremos aquí están los bloques de oro uy oro que valioso ya lo ves si fueran de diamante pero el oro es lo más inútil es lo más inútil que hay en Minecraft la verdad sí pero ya próximamente se va a ocupar ¿para qué? para esa armadura ¿armadura de oro? porque sí, sí, sí porque cuando vas al leather los motos te van a ignorar si llevas armadura de oro ¿ah, sí? sí, sí, sí anda, pues eso yo no lo sabía escucha no veo la poción he picado en el centro y no veo la poción para ti me parece que te vas a quedar como espíritu malvado para siempre Alvilo dice que la tiene él ¿veis la poción? y Alvilo dice que la tiene él ¿y cómo la ha encontrado él? bueno, vamos a buscar a Alvilo la verdad que este templo está chulo pero es algo demasiado inútil me refiero es que no hay nada lo único bueno que sacas de aquí son las esponjas las esponjas y y las luces estas yo qué sé más que nada de decoración pero que no sé le podrían poner algún cofrecito con algún objeto encantado yo qué sé, tío no sé ostras, nada más queda más un minuto para respirar ¿dónde salís de aquí? ¿algo al gol? ah, vale, vale super poción mágica vale, vale, vale esta es la super venga, vamos a curarlo vamos a subir ya lo sé, tío me estoy poniendo nervioso ahora mismo me pongo aquí a picar aquí vamos hago la técnica del buitón ¿conocéis la técnica del buitón? vale, ya está yo ya salí yo por debajo vale, pues ahora vamos a las barcas nos han robado las barcas por cierto ¿dónde están nuestras barcas? ¿dónde salieron? eh, nos han robado las barcas ah, no, ya las veo estoy justo encima del templo estoy viendo las barcas aquí que pensaba que no las habían robado pero no hay buena gente ya en Pokenland la gente que ya se ha quedado en Pokenland son buena onda eh, ¿por qué no puedo subir? tengo que darle a abordar ahora abandonar vale, ¿y si pongo una cama? ¿puedo dormir en la, esto? no, me voy a ahogar, me voy a ahogar eh, no fastidies bueno, pues amigo y amiga nos vamos ya del templo submarino y vamos a llevarle la poción a Kronos que ha muerto ahogado y ahora seguramente claro, la poción eh, que le dimos era temporal y sus efectos seguramente habrán ya acabado ya estará haciendo maldades por Pokenland esperemos que su maldad no se esté extendiendo de nuevo vamos a dejar aquí el barco venga, abandonar el barco ¡Akronos! ¿estás bien o qué? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿estás bien o qué? sí, aún estoy bien eh, pues estamos llevándote la poción definitiva ¿en dónde están? eh, pues cerca de tu casa estamos entrando pues por la parte trasera de tu casa tienes que hacer una parte trasera vale, vale, vale eh, es por aquí, ¿no? eh, sí, es por aquí vale, pues ahora cuando lleguemos eh, estás en tu casa, ¿no? eh, ya voy ya que estaba en la ría del mar ¿estás en tu casa o dónde estás? ¿no estarás haciendo para ahí maldades? no, no, no ahí no acaba el efecto ahí no acaba el efecto eh, por cierto ahora cómo pones bien mis animales que me los dejaste del revés ¡ah! ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy en tu casa ¡ostras! ¡es muerto! corre que desaparecen que se te quieren desaparecer los diamantes, ¿eh? ¡perico! como la última vez que dormí en tu casa estoy en tu casa nos tienen que traer a las cosas no tengo opción lo siento claro ¿me invitas a algo en tu casa? ¿tienes nevera o algo o qué? bueno pues usamos la gema del tiempo de nuevo y hemos llegado ya a casa de acronos ahora hay que darle la poción ya estamos aquí a cronos tranquilo aún sigues bien o aún estás poseído a cronos a cronos tenemos que llevarlo al altar tenemos que llevarlo hacia el altar para que la poción le haga efecto allí si no no podrá volver a ser el que era tienes cara de malvado tienes cara de malvado mira unos saqueadores lol unos saqueadores el altar hay que ir al altar a curar a cronos rápido antes que la maldad invada al cien por cien de su alma esto es cuando pasa x tiempo ya no hay vuelta atrás ya la maldad te ha poseído para siempre así que estamos aquí al borde al límite del tiempo vamos a cronos te salvaremos ahí estamos tomo amigo tomo amigo bébete la poción en estas espíritus en estas piedras mágicas los espíritus te protegen aquí no tienes nada que preocupar te mete la poción ahí 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 vuelve a ser él 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 toma ahí estamos ahí estamos a cronos volvió a ser el que era superamos la misión los pocket danos nos hemos convertido en los héroes pues amigos y amigas hasta aquí la primera misión de pocket lan tuvimos que curar a cronos y tendríamos que investigar sobre el origen del mal hay un murciélago en casa bueno en casa si se le puede llamar a eso casa de axel leo que yo creo que ese murciélago es el origen del mar como el del coronavirus de la pandemia que afecta a toda la humanidad y yo creo que puede ser que axel leo comiera comiera murciélagos y por eso se infectó de maldad y expandió su maldad por todos los pocket lanos o que le mordió o que le mordió no lo sabemos así que tenemos que investigarlo pero no olvidáis darle like compartir y suscribiros si os ha gustado el vídeo espero que os haya divertido esta pequeña misión cilla que hemos hecho y nada chicos nos veríamos en el siguiente vídeo adiós adiós